Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentan Noticias 21. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Un gusto saludarles, estimados amigos, a esta hora que están en sintonía de Canal 21. Nos vamos de inmediato al detalle de las informaciones que pasamos a revisar de inmediato en los siguientes titulares. Continúan las reacciones por firma de transferencia de dinero que permitirían pavimentación de importantes vías de la ciudad de Chillán. Una interesante jornada vive el mundo evangélico con importante predicador que llega a la zona. Los primos municipales de artes son dados a conocer durante la jornada y causan reacciones por la falta de categorías. Y en esta edición el comentario deportivo con Jorge Antonio Landaeta. Y comenzamos de inmediato. Sigue causando revuelo la acción de Camilo Benavente que todo indica habría sido un importante gestor para recuperar dineros que estaban ahí en firmas que no habían podido ser concretadas. De hecho, la firma se llevó a efecto durante el transcurso de los últimos días y ya origina buenas expectativas. Una importante cantidad de recursos serán puestos a disposición para poder gatillar pavimentación de las calles en Chillán. El mismo Camilo Benavente habló de esta figura que se ha gestado al interior del Consejo. Así es pues, efectivamente el día viernes tuvimos la visita del jefe de la edición de análisis y presupuesto del gobierno regional, Rodrigo Aroch, quien vino a nuestra ciudad a materializar la firma de este convenio de transferencia que permitirá que nuestra ciudad pueda tener este proyecto de 600 millones de pesos donde se van a pavimentar algunas vías de nuestra ciudad que estaban postergadas hace bastante tiempo. Este proyecto estaba aprobado desde el año 2015, de diciembre de 2015, por algunas administrativas del gobierno regional, por algunas situaciones puntuales, no se había podido materializar la firma. Así que estamos bien contentos porque además son sectores emblemáticos en nuestra ciudad. Un sector importante es Luis Cruz Martínez, que está muy postergado. El sector de los volcanes, que va a permitir que la gente de la viña de Viña Francisca, de Viña Josefina, puedan tener una vía alternativa para salir hacia el centro de la ciudad. Un sector de Flores Millán también, que ocurre lo mismo, hay una congestión vial particularmente por el tema de los colegios, que es muy importante. Así que estamos contentos porque esta firma lo que viene a llevar es que en conjunto, el municipio con el gobierno, se pueden sacar estas iniciativas. Nosotros sabemos que hay algunas vías que aún faltan por pavimentar, que se está haciendo un catastro definitivo, cuál es el porcentaje total de las vías que falta por tener pavimento en la ciudad, y eso se espera tener ahora en febrero y seguir postulando los proyectos. Para cerrar, decir que el gobierno regional ya no va a financiar más a través del FNR pavimento, ahora solamente por las bases, digamos, ahora la forma de financiamiento de pavimento es pavimento participativo, que es junto al servicio y junto a la comunidad. El convenio de transferencia tiene que ir hacia Contraloría, porque son 600 millones, a toma de razón de Contraloría, eso puede demorar alrededor de 20 días hábiles, y los traspasos se realizan de inmediato, por lo tanto, la municipalidad debería tener esos recursos aquí, de aquí a los primeros días de febrero, y hacer la licitación en febrero. Una licitación de 600 millones podría durar a lo mejor dos meses, tres meses, y en el invierno ahí, yo no sé técnicamente si la planificación se va a atender a pavimentar durante el invierno, o de la hecha de venta ya desde el mes de, diría yo, agosto, pero de todas maneras, esos pavimentos deberían quedar cerrados a fines de diciembre. Durante los primeros días del próximo año, expresamente el 5 de enero, la Casa del Deporte se da cita de un importante encuentro evangelístico, que fue dado a conocer esta mañana, durante una conferencia de prensa, en que Erics Jiménez, pastor de una de las iglesias evangélicas de la ciudad, contó antecedentes de lo que será la presencia de este importante predicador, que viene a entregar un mensaje de esperanza, principalmente a toda la provincia de Ñuble. La actividad ya ha causado expectación en el mundo evangélico. El día 5 de enero, a las 7 de la tarde, en la Casa del Deporte, donde viene un predicador que es súper importante en la rama evangélica, que se llama el pastor José Villón, junto con una representante chilena, que es la hermana Gladys Muñoz, que es cantante a nivel nacional, y el obispo Edito Espinosa. Esto se va a realizar en un marco de iglesias unidas evangélicas, que se están trabajando acá en Chillán, el día jueves 5 de enero, a las 7 de la tarde. Creemos que a través de eso, Dios va a hacer algo importante en nuestra ciudad. Estamos viendo que las iglesias evangélicas, que muchas veces se ven como iglesias que no están unidas, que cada quien anda en sus concilios, que cada quien está buscando lo propio, ese día se están uniendo en un fin común de estar unánime, de convocar a personas que no conocen al Señor, a que se puedan acercar a Cristo ese día. Creemos que va a ser algo tan importante como se dio en el año 2004, cuando vino un pastor internacional que se llama Gigi Ávila. Creemos que ese lugar se nos va a llenar, y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas ese día. La invitación es para todo el público, es una entrada abierta, liberada, gratuito, para que todos puedan asistir con un fin evangelístico, es para que la gente se acerque más al Señor. Viene un predicador de alta gama, que es un predicador internacional, viene a compartir la palabra del Señor ese día en la Casa del Deporte, y la Iglesia Unida de Chillán están organizando este trabajo. Estamos convocando a toda la Iglesia, hemos recorrido más o menos unas 300 iglesias, tanto en Chillán como en Ñuble, y algo que la Iglesia se está uniendo con este fin de estar unidos ese día. Se dieron a conocer los premios municipales de arte correspondientes al presente año, pero la entrega de los mismos no dejó contentos a algunos. La falta de categorías sin duda ha generado ruidos al interior del Consejo de Gobierno Comunal. Esta mañana el propio Víctor Sepúlveda, concejal, se refirió a la entrega de estos premios de arte, y que la falta obviamente de las categorías puede imposibilitar el que haya mucho más que puedan ser distinguidos. Sí, bueno, ahora hace pocos días atrás la Comisión de Corporación Cultural Municipal y los concejales que interan el jurado para haber definido lo que son los premios municipales de arte. Todos los años, por supuesto, el municipio, conjunto con este equipo técnico, de ver qué tipo de personalidades merecen ser reconocidas en Chillán, pero yo creo que ahí hay que hacer una gran discusión de fondo. Yo creo que nos estamos quedando cortos con respecto a las categorías. Creemos que nosotros debiéramos, como Consejo Municipal, ampliar los premios municipales de arte en todas sus expresiones. Estamos hablando en Chillán, existe Barrios, un tenista reconocido a nivel internacional, y que es de nuestra comuna, y que a este municipio ni siquiera le puede entregarle un reconocimiento municipal. También tenemos deportistas que hace pocos días concurrieron al municipio, pero solamente a un saludo protocolar, pero no tampoco han sido reconocidas como el municipio, entregarle un galvano de reconocimiento como una buena exponente de su arte en el deporte. Estamos hablando de Candia, que es un actor de teatro, que ya tiene varias películas, y reconocido también en Latinoamérica, y también prontamente hará una nueva película, y está estrenándola, y que es de nuestra comuna, es de Chillán, vive en el sector de Santa Elvira, y que realmente hay personalidades nacionales que estén destacándose, y que nosotros ni siquiera a final de año, cuando reconocimos estos premios municipales de arte, no figure ni siquiera en este reconocimiento. Yo creo que debiéramos hacer una discusión a través del Consejo Municipal cómo expandimos más la premiación y las categorías para que también en nuestra ciudad sean reconocidas estas personas. No podemos quedarnos solamente en el ir, no solamente en el violín, no solamente en el canto, sino también de otras presiones. Así que, por lo tanto, el desafío, yo creo que nunca es tarde reconocer a estas personalidades, pero también que no se nos pase el tiempo. A veces, fuera de nuestra comuna, se valoran estas personalidades, estos destacados valores, pero nosotros solamente los reconocemos en las fotos, pero no algo que distinga y que perdure en el tiempo. Pero para conocer los resultados, por lo menos detrás de ellos, y cuáles van a ser los aprontes, y la entrega que se va a hacer en el mes de enero, el propio Edgardo Venegas, director de Cultura del municipio local, entregó antecedentes a Noticias 21 sobre el proceso de selección. De hecho, se entregaron ya reconocimientos a un folclorista y a un muchacho vinculado al mundo de las artes. Antecedentes que compartimos con el propio director de Cultura. A ver, lo definido todavía tiene que ser ratificado por el Honorable Consejo. Se reunió el jurado que está convocado para aquello, y en la categoría adulto, el premio está propuesto por don Miguel Alfonso Romero Esparra, y en la categoría estudiante, para don Israel Rogelio Manrique Sortiz. Pero de acuerdo a las bases, esta propuesta que hace el jurado tiene que ser ratificada por el Consejo. Y la próxima reunión del Honorable Consejo es los primeros días del mes de enero. Por lo tanto, los premios municipales correspondientes al año 2016, a raíz de paros de los funcionarios públicos, y en el proceso también de elecciones del nuevo Consejo, que motivó las modificaciones, los representantes del Consejo en el jurado, hace que estos premios los tengamos que entregar en el mes de enero del próximo año. Bueno, las instituciones que postulan a los premios municipales de arte preparan una serie de antecedentes que avalan el trabajo realizado y la trayectoria de los candidatos que son propuestos por el premio municipal. Y en base a esos antecedentes, el jurado va haciendo la evaluación. Es que en esta situación a mí me prefiero no manifestar preferencias por ninguno de los candidatos. Los candidatos que estaban presentados, todos tienen sus méritos para poder obtener el premio, pero aquí ustedes deben entender que es una situación de definiciones que hay que realizar y es un solo premio. Aquí está claro, hay momentos en que el jurado planteaba la posibilidad de entregar a dos personas los premios, pero de acuerdo a las bases, es imposible realizarlo así. No quedó como una situación para plantearla, sino que en las conversaciones que se realizan cuando se están analizando los premios salió el tema, pero no es una propuesta que se vaya a realizar para la modificación de las bases. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato y seguimos con ustedes en esta presente entrega de Noticias 21.